Hola, soy Envika. En este vídeo os mostraré mi botín Playmobilero de las vacaciones de agosto. Una de las visitas obligadas en verano siempre es una gran juguetería. En esta ocasión nos acercamos a la juguetería Dream. Aquí os muestro mi compra y los regalos que me hicieron mis estupendos tíos. Este coche lo ha lanzado Playmobil por su 50 aniversario. Está basado en el legendario coche de policía 3215 de 1977. Esta reedición captura perfectamente el encanto de los días pasados. Nostalgia pura para coleccionistas. Aquí tengo una caja de la nueva colección de piratas, en la cual también aparecen monstruos marinos. Y ahora vamos con algunas de las nuevas figuras de Asterix. El orgulloso hispano, Sopalajo de Arriérez y Torrezno. Y a su hijo Pepe. El adivino Prolix, personaje del cómic del mismo nombre. Y estos tres sobre sorpresa que vamos a abrir ahora mismo y ver que nos ha tocado. Primero, el marciano. Vamos con el segundo sobre. El vaquero. 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 Y el tercero, el detective privado que tiene una gabardina nunca vista hasta ahora, en Playmobil, ya que es de goma. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darnos un like, comentar, compartir y suscribiros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!